La economía española crecerá este año y el siguiente por encima de la media estimada para la eurozona, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que ha revisado al alza sus pronósticos de expansión del PIB de España para 2023 y 2024. Según las nuevas proyecciones, el PIB español crecerá este año un 2,1%, significativamente por debajo del 5,5% registrado en 2022, pero cuatro décimas por encima de la previsión de la OCDE para España publicada el pasado mes de marzo, mientras que de cara a 2024 la organización ha elevado en dos décimas su pronóstico y ahora espera que la economía española crezca un 1,9%. Así, la previsión de la OCDE es la misma que la del gobierno español, que mantuvo en el 2,1% el crecimiento para este año en el plan de estabilidad remitido a Bruselas, pero no así la de 2024, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estima un alza del PIB del 2,4% por encima del 1,9% estimado por la OCDE. En cuanto a la evolución de los precios, la organización confía en que la tasa general de inflación armonizada se modere este año al 3,9%. Por otro lado, las previsiones contemplan que la tasa de paro bajará al 12,8% desde el 12,9% y se reducirá hasta el 12,4% el próximo año, lo que junto con la moderación de la inflación respaldará el consumo de los hogares.